El 21, el 22, el 23 y el 28 y el 29 serán los alegatos y se definirá la sentencia. Esto es un poco de satisfacción, de saber que hay un juicio, pero por el otro lado la verificación una y otra vez de que Joaquín se murió. Yo a un 18 de abril del año 2015, decidí salir a la noche, pero se iba a encontrar con dos amigos. Se subió en el auto del imputado, en este caso de Nahuel Naranjo, un auto se le puso a la par, le aceleró proponiéndole la picada del momento y Nahuel acelera, el auto viene derecho por la avenida San Martín y siempre siguió derecho, la avenida San Martín hace esta curva y siempre sigue derecho. Así que esta columna, que no era esta, era otra, la arranca el auto golpeando Joaquín, iba sentado en el asiento trasero golpeando en la maniobra que hizo Nahuel, la arrancó a la columna, Joaquín golpea 108 kilómetros por hora y me llaman del hospital Castex, a la hora me llaman del hospital Castex, que Joaquín está grave. Esta causa tiene que tener un efectivo cumplimiento y lo que yo realmente quiero es que se haga justicia, porque la vida de Joaquín vale muchísimo como cualquier vida humana y el Estado pide una condena de efectivo cumplimiento y eso es lo que yo realmente quiero.